¿Considera la Junta que es adecuada la gestión que ha realizado para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad. Gracias, señora presidenta. Yo considero adecuada la gestión. Es más, diría que ha sido una gestión ágil y eficiente que perseguía un objetivo que era dar certeza, dar seguridad, dar estabilidad a las entidades del tercer sector en Castilla y León que desarrollaban programas autonómicos con cargo al IRPF. En total, 156 entidades, dar la estabilidad a 216 programas sociales destinados a más de 40.000 personas vulnerables con dar estabilidad a las entidades y a los trabajadores. Gestión sustentada en dos acuerdos. El primero de ellos, en mayo del 2017, acuerdo con las entidades del tercer sector de Castilla y León. Y gestión sustentada también en un segundo acuerdo con todas las comunidades autónomas y con el Estado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Y digo ágil y eficiente porque entre el 4 de diciembre y el 20 de diciembre del 2017 hemos abonado el 100% de las subvenciones a todas las entidades y, por tanto, están ya ejecutando con esa financiación los proyectos y los programas en el territorio de Castilla y León con cargo al IRPF de programas autonómicos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña González. Gracias, presidenta. Mire, ya en 2016 respaldaron el modelo declarado hoy inconstitucional. Querían que siguiera gestionando el Estado, pidieron continuidad, pidieron que nada cambiara. Es evidente que no querían gestionarlo. Ya entonces, el Grupo Parlamentario Socialista les pedimos un modelo de participación más transparente en el concurso y adjudicación de los proyectos, a lo que ya también entonces se negaron. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoce la competencia de las comunidades autónomas para gestionar estas subvenciones, que no olvidemos, financian programas de interés general en materia de carácter social. El Consejo Territorial estableció las bases de un nuevo modelo de gestión, determinando un sistema mixto con un tramo autonómico del 20% que gestiona la comunidad autónoma y un 20% que restante gestionará el ministerio. El requisito fue ajustarse a lo establecido en este acuerdo, ajustarse a la legislación básica del Estado en materia de subvenciones y a la ley de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, salvo en Castilla y León. Aquí no han respetado los principios de concurrencia competitiva, de igualdad de trato y de no discriminación. Ha tratado de revertir con un acuerdo una atropelía. Han repartido más de 20 millones por asignación directa. Vamos, a dedo. Eso, consejera, no es agilidad. Ha repartido 20 millones sin respetar lo acordado en el Consejo Territorial, vulnerando la ley de procedimiento administrativo común, vulnerando la ley de haciendas del sector público de la comunidad, vulnerando la ley de haciendas y la ley general de subvenciones de Castilla y León, vulnerando la ley de transparencia y participación ciudadana, vulnerando la ley de buen gobierno y administración. Mire, prácticamente todas las comunidades autónomas lo han regulado. Ya tienen su normativa aprobada, publicada y en vigor desde el año pasado, salvo Canarias, Baleares y, como no, Castilla y León. Usted adjudicó directamente desde el Consejo de Gobierno, y eso a usted lo llama eficiencia, y adjudicó sin bases reguladoras, sin convocatoria pública, sin publicar la resolución, ni los programas subvencionados, ni los beneficiarios, ni las cuantías que le corresponde a cada uno, ni los pagos efectuados. Dejó fuera algunas asociaciones que ya tenían con el Estado garantizada financiación para sus programas de interés social y que venían trabajando en ellos y llevando a cabo desde hace años. Les dejaron fuera sin ninguna explicación. No contaron con ellas ni siquiera para el paripé del acuerdo. No se han molestado ahora, en estos momentos, ni de enviarles un borrador con las bases que han elaborado para que puedan, como poco, opinar. Borrador que ni siquiera han publicado, que no aparece ni siquiera en la página de Gobierno abierto. Mire, deje de cometer irregularidades. Ajustese a la ley y utilice de ahora en adelante un proceso limpio, transparente, igualitario y, sobre todo, legal. Así sí será eficiente y así sí tendrá las cosas ajustadas a derecho y a ley. Muchas gracias. Gracias por un turno de dúplica, la consejera de Familia. Bienvenido, el Partido Socialista, al discurso del IRPF. Porque sí, efectivamente, en el 2016 se presentó una proposición no de ley por parte del Partido Popular que ustedes apoyaron. Y desde entonces usted no ha presentado nada hasta esta pregunta. Y le digo más. Usted se confunde y quiere hacer demagogia con algo que está acordado con las entidades del tercer sector. Ha llamado usted paripé a un acuerdo que firmamos con las entidades del tercer sector. No se preocupe que yo les daré traslado a las entidades del tercer sector de Castilla y León, a las que usted hoy ha insultado. En segundo lugar, usted se debería de leer el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales al que llegamos el día 19 de junio del 2017. En este acuerdo reconoce que el procedimiento, en el apartado quinto, le facilito la ayuda, gestión de las ayudas, las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva sin perjuicio de los supuestos de concesión directa previstos en el artículo 22 de la Ley de Noviembre General de Subvenciones y en la legislación de cada comunidad autónoma y ciudades autónomas. Por lo tanto, hemos cumplido el acuerdo. No venga aquí usted a hacer demagogia e insultar. Mire, ¿sabe usted? Hay programas autonómicos. O sea, en las convocatorias estatal tenía un apartado de convocatoria estatal y un apartado de programas autonómicos. Nosotros hemos recibido la financiación, los 20 millones de euros, de programas autonómicos y estatales territorializados. Y el 20% correspondiente al Estado son los programas estatales territorializados. Y en base a los acuerdos del Consejo Territorial y en base a los acuerdos que usted desprecia con las entidades del tercer sector, con ese aval de las entidades del tercer sector, nos presentamos en el Consejo Territorial celebrado el día 19 de junio. Y sabe que fuimos allí a exigir al Gobierno del mismo color que nosotros los 20 millones de euros que tenían que recibir las entidades del tercer sector de Castilla y León. Y las entidades del tercer sector de Castilla y León lo que les hemos hecho es dar estabilidad, es dar certeza, es dar continuidad a los programas. Y sabe que han hecho las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Todavía lo han resuelto. Todavía han hecho algunas resoluciones de carácter provisional. Y nosotros ya hemos financiado y anuncio que antes del 31 de marzo estarán publicadas las bases para la convocatoria del 2018. Agilidad, certeza, continuidad y eficacia. Eso nos ha... Y además recibimos felicitaciones de las entidades del tercer sector. Ayer mismo en León públicamente una entidad del tercer sector nos felicitó ante los medios de comunicación por la gestión del IRPF. Esa gestión que usted hoy ha despreciado. Muchas gracias. Gracias.